Los primates son un grupo muy, muy grande de mamíferos, al cual pertenecemos también los seres humanos. Su función ecológica principal se basa en la dispersión de semillas, la cual brinda de manera indirecta una reforestación natural de los bosques. También componen una alta proporción de la biomasa animal a los bosques y se han convertido en un ícono de educación ambiental. Dentro de nuestro hogar de paso contamos con aproximadamente cinco especies de primates. Entre ellos tenemos ateles, tenemos el grupo de los ebus y pues dentro de ellos algunas subespecies. La mayoría de ellos han ingresado a través de procedimientos de incautación y entregas voluntarias debido a que el tráfico ilegal es una de sus mayores amenazas actualmente ya que son extraídos de su medio natural y son utilizados o comercializados como mascotas principalmente en nuestro país. En otros lugares inclusive pueden llegar a cazarse para consumo humano. Lamentablemente a las personas les gusta mucho tenerlas de mascota, entonces los primates se ven muy afectados con el tráfico de fauna. La gente los vende desde muy pequeñitos y esto afecta mucho porque su comportamiento se ve alterado y empiezan a tener comportamientos propios pero de los humanos, no de su propia especie. Entonces ya no saben cómo buscar su alimento en la parte alta, no reconocen muchos de los depredadores, no reconocen muchos de las vocalizaciones propias de esa especie. Por ejemplo, bajo cuidado humano tenemos que juntarlos, a veces los grupos no se conforman como quisiéramos, no hay parejas reproductivas, no hay un macho alfa, no hay una hembra alfa que lidere esas tropas. Entonces eso hace que sean los procesos un poco más lentos, demorados, que hay que invertir mucho dinero, hay que invertir tiempo, hay que invertir personal y hay que invertir obviamente zonas en donde se puedan hacer este tipo de procesos de rehabilitación de los primates. Bueno, la invitación para todos es que dejemos de traficar fauna silvestre, pues el día de hoy estamos enfatizando en los primates, no son mascotas, no les podemos poner pañar, no comen lo mismo que nosotros y son muy importantes en los ecosistemas como dispersores de semillas, son diseñadores arquitectónicos de todo ese ecosistema y de los bosques. ¡Gracias!